qué tal amigos cómo están qué tal bueno gracias a los que se han suscrito a este canal de casa pinta hoy hoy se me ocurrió bueno dije voy a grabar un blog verá como tipo vídeo blog para todos ustedes y verdad demostrarles un poco como es este bueno el cada día de mi trabajo espero que lo disfruten y también verán me voy a conocer un poco del día al día de un trabajo a otro verdad entonces por ejemplo ahora mismo las calles miren les voy a mostrar no sé desde qué ciudad ustedes van a ver esto cada cada suscriptor que se ha suscrito al canal estoy muy agradecido muy muy este feliz con ustedes gracias por suscribirse suscríbanse si ustedes van a ver este vídeo anímense suscríbanse ahí denle me gusta compartan desde dónde están viendo desde qué país de qué estado de la unión americana oeste desde méxico o desde desde guatemala honduras verdad miren así son las calles aquí creo que no voy a poder darle de vuelta a la cámara o quizás sí ahí está así se ve verán este bueno por ejemplo ahora mismo que voy para 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 este otro lugar uno va planeando verdad el trabajo lo que uno hace por ejemplo aquí lo bonito en este país es ahí perdónen por el ruido espero que escuchen bien por este este sonido lo que estoy hablando las calles aquí verdad son son así vean en mi país pues no 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 allá en las calles ni siquiera llegaban a este nivel eran como de de piedra de palastro le decimos nosotros de tierra pues de tierra y no sé en el país de ustedes donde ustedes viven ahora mismo como sean las carreteras pero por ejemplo aquí una de las ventajas en este país es que uno sale del trabajo y se monta el carro verdad si tiene su propio carro y aún no se monta y vamos a la casa no tiene que afortunadamente sabemos mucho que no tenemos que batallar un poco verdad con con el transporte como hay otras personas que por alguna situación de vida de trabajo no pueden tener un auto por ejemplo en mi país mi país de donde yo soy allá es raro es raro que alguien tenga un carro verdad o sea y no digo que es raro lo que porque no se conocen los carros no por si se puede cada quien puede manejar un carro lo que pasa que pues el medio verdad financieramente no no se deja aquí en este país usted trabaja una dos semanas vamos a decir que gana usted 500 dólares semanal en dos semanas tiene mil dólares en un mes tiene dos mil dólares claro de los dos mil hay que descontarle los gastos verdad pero vaya imagínense que pueda ahorrar mil dólares semanal a mensual en cuatro meses usted tiene para comprarse un carro cuatro mil dólares es más hay carro de mil dólares dos mil dólares donde usted puede comprarlo y tenerlo a verá para su uso diario ahora claro hay gente que puede tener tener una troca una camioneta de un precio bien pagado ellos pueden hacerlo pero es esto es la vida que hace la vida aquí en este país la vida en la vida es trabajar trabajar yo sé que también en méxico en guatemala honduras y demás países allá trabajar trabajar pero por ejemplo mi papá y él estuvo en este país y él él sabe que estando en este país tiene que trabajar diario trabajar diario hay que pagar alquiler la renta el cable y agua y todo en cambio en nuestros países allá mucha gente tiene su propia casa su propio terreno lote parcela y allá verá cada quien cada quien o sea si quiere trabaja ese día y si no no total no tiene no tiene que pagar renta tiene su propia casa verdad entonces sin embargo en este país usted no puede darse el lujo de ah me voy a voy a descansar un mes voy a descansar cinco días no porque hay hay están los las facturas hay que pagar y pagar y pagar y pagar y pagar y siempre es pagar siempre es pagar siempre es pagar todo el tiempo aquí es pagar todo el tiempo en este país es pagar 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 ahora no estoy diciendo que no se puede disfrutar no si se puede disfrutar por ejemplo en este país sucede de que de que mucha gente usted puede ver que tiene una casa verdad casa grande grandísima grandísima pero muchos esa casa la tienen en compra y la tienen por 20 30 40 años verdad hay sucede lo mismo con la gente que tiene auto usted puede ver y wow una camioneta wow mira una camioneta de 20 mil 30 mil 40 mil dólares si pero pero esa usted no sabe esa persona para cuantos años la va a terminar de pagar y eso es como vivir una una no se como una esclavitud no hay nada mejor que tenerlo lo de uno propio propio verdad tenerlo ahí entonces que usted se puede levantar por la mañana y sin nada de que preocuparse verá entonces trabajar no 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 sé cómo sea en otros estados porque aquí de este país pero por ejemplo en los en los en los en los estados donde ciudades donde siempre hay nieve donde estáis nevando siempre nevando siempre nevando nevando verdad que siempre está nevando la vida la vida es diferente la vida es diferente porque la gente tiene ya la gente se acostumbra ahí perdón verdad porque había un carro un camión no quería dejarme pasar fíjense aquí aquí muchas veces así la gente no le importa verdad que han habido accidentes porque la gente se pelea porque porque fulano no quiere dejar pasar el otro porque el otro lleva prisa porque la gente va ebrio un montón ahora ahí escuchan ahí verdad ahí va la ambulancia la ambulancia va ahí entonces así es amigos así es la vida aquí en este país ya les mostré un poco cómo es a ver bueno la cámara no la puedo voltear verdad pero pero así es aquí miren ya vieron las calles aquí las calles yo sé que no en otras ciudades yo he visto verdad que es completamente la infraestructura en los grandes puentes grandes rascacielos edificios museos hay un montón pero si ustedes si ustedes me apoyan y los que ven este video y les gusta este blog y quieren este formar parte de esta comunidad y se quedan y le dan like comparten o se suscriben al canal para ir creciendo y subir más videos iré subiendo más videos de diferentes lugares de del día a día de verdad para que compartiendo con ustedes para que ustedes vean también cómo 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 es aquí en este país miren ahí está ahí ya vieron los nombres no sé si se escucha bien bueno me aseguré que que ustedes pudieran escucharme bien ahí estoy ahí ahora mismo hay un ruido que es el aire el aire que está entrando vean en una de las ventanas ahí perdón por eso pero así es miren en este país usted se va a topar con 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 un autobús de la escuela y todo verdad y entonces miren este puente de aquí esos puentes son peligrosos cuando 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 hay lluvia y cuando está nevando cuando hay hielo porque se ponen resbalosos y resbalosos y tantos accidentes y estamos pasando ahora mismo aquí en este país verán todo todo aquí los niños pues van en autobús en autobús si es una escuela pública van al autobús o los padres lo llevan en la escuela privada es igual todo verdad pero bueno ahí yo sé que espero que puedan estar este viendo disfrutando como en la calle aquí miren aquí se pasa se pasa y se maneja todos los días todos los días esto esto es la vida en este país así sale usted de la casa y a manejar a la calle llega al trabajo trabaja y otra vez regresar verdad entonces miren allá octubre octubre 5 viene Peppa Pig a esta ciudad ahí me gustaría saber de que ciudad son ustedes desde que ciudades están viendo me encantaría que que se suscribieran al canal para ir creciendo y ir aumentando los suscriptores así youtube si usted ve este video mucho tiempo y le da me gusta y deja su comentario se suscriben youtube le va a dar más importancia más relevancia y más más recomendación y así podemos llegar a más entonces esto miren aquí estoy tratando de cruzarme a la otra calle aquí ahora mismo para que sepan el celular va grabando va grabando yo no lo voy deteniendo yo no me va colgado en un este en un pedestal o un tripoide como le llaman un tripoide ahí para que mis manos no vayan al teléfono es tan bonito aquí se trabaja se vive no solamente se trabaja también porque hay que dedicarle tiempo a la familia con los hijos al parque verá me gustaría compartir con ustedes un poco del día a día y de aquí como es el domingo que se hace el martes verdad pero pues me gustaría saber que se suscribieran al canal para así llegar a más y que ustedes también a mí me gustaría saber desde dónde ustedes están viendo de qué ciudad de qué país que trabajo verdad qué trabajo hacen o qué tal si ustedes se dedican a la pintura o diferente a la construcción a la remodelación entonces ahí vamos mire aquí se dio la vuelta aquí aquí